Bueno, mi nombre es Fabio Álvarez, tengo 50 años, nací en un pueblo de Argentina que se llama Macachines, en La Pampa. Me recibí como quinesiólogo, como licenciado en la Universidad Nacional de Córdoba, en el interior de Argentina. A partir del 93-94 que me recibo, me voy a trabajar al fútbol, en las divisiones de ascenso, y a una empresa de Gatik, que era de Adidas, a una clínica que era para deportistas que tenían convenios con el club. A partir del 94-95 me relaciono con el fútbol y empiezo a trabajar en los clubes de ascenso, San Telmo, después otro club, Ferrocarril Oeste, que salimos campeones y ascendimos a Nacional B. A partir del 2004-2005, 2005-2006 me voy a trabajar al club atlético River Plate, hasta el año 2015, en ese itinerín, en el 2013-2014 estuve dos años con la Selección Nacional de Paraguay, estuvimos en la Copa América de Chile, en la Copa América Centenario aquí en Estados Unidos, regreso a River Plate, y después estuve un año en otro club de Argentina, se llama Rosario Central, estuve un año ahí, retorno a River, y bueno, el año pasado, el anteaño pasado, vine a trabajar acá con Matías a Chivas, y hoy estoy acá, en San José. El reto mío, creo, arrancó ya hace dos años atrás, cuando decidí irme de Argentina, con mis 49 años, ya estaba un poco cansado de la variable de los técnicos, yo con Matías, aparte de haberlo como sido jugador, tuve la suerte de haber trabajado en River, él como técnico y yo como kinesiólogo, y entonces se creó una buena relación, la cual después perduró en el tiempo, si bien él se fue a trabajar a otros equipos, a otros lugares, siempre la relación estaba de saber cómo estaba cada uno, y cuando apareció la posibilidad de venir a Chivas, que fue en esa liguilla donde había bastante, había unos cuantos lesionados, y me pidió si podía asistirlo, salieron las cosas bien, y después de eso él me ofrece venir a trabajar con él. Primero, que lo considero una buena persona, una muy buena persona, lo considero una persona que tiene los valores muy parecidos a los que tengo yo, y a mi edad ya estaba medio cansado de estar en un club donde cada un año, cada dos años, había que cambiar el personaje, el técnico, y ya a cierta altura es como, decidí trabajar un poquito donde tú quieres. Tenía el privilegio en este momento de poder elegir de trabajar con gente amiga, y no lo dudé, así que me vine ya a Chivas, y con la idea de trabajar un par de años más con él, tres, cuatro, lo que sea, y salió esta posibilidad de San José, y si bien tenía otras, esta ciudad ya la conocíamos porque habíamos venido con Chivas aquí a jugar, siempre nos había gustado, y bueno, y se apareció, por algo apareció, ¿no? Y es un lindo desafío, es un proyecto que se arranca de cero, y donde uno puede llegar a volcar un poco de esta experiencia, en el caso mío, de mis 30 años de experiencia que tengo con el fútbol, ¿no? Y aparte estar con él, y con este grupo humano que tiene, que se ha formado, es muy bueno. Yo digo que trabajar en lo que a uno le gusta, no es trabajar, sino que es disfrutar, y más si es con gente amiga y que conoces, tiene otro valor y otro disfrute, digamos.